Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. De tu dial, porque ahora vamos a hablar sobre el cultivo de azufaifas en Almería. Y lo hacemos con Francisco Aguilera, presidente de los regantes de los barrancos de Sierra Nevada y productor. Muy buenos días, Francisco. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué zonas de la provincia se cultiva más este producto? Yo personalmente estoy cultivando aquí en la zona de Abrucena, en la cara norte de Sierra Nevada. Pero me consta que hay otras producciones, en Alhama, Extinción, en la parte de Liator y Pechino también hay alguien que tiene ya. Pero no es una cosa todavía muy extendida. ¿Es un cultivo, Francisco, que cada vez se ve más presente en la provincia? No, no es un cultivo que esté creciendo mucho, porque es un cultivo complejo. Hay que tener bastante cuidado con él por el tema de los pinchos a la hora de recogerlo, que es un árbol que tiene bastante pinchos. No llega a llamar la atención por eso. Luego hay que estar muy pendiente con las plagas, porque es una fruta que desde el minuto cero se pica. Y hay que estar muy pendiente y conlleva echar muchas horas de seguimiento para evitar que el producto se pique. Francisco, yo te quería preguntar, porque aparte de quizás estos retos a los que me acabas de comentar, también la falta de mano de obra es uno de los grandes problemas a los que enfrentáis los productores, ¿no? Sí, la mano de obra a la hora de la recogida la gente no quiere, porque pincha. Y te ves con los árboles cargados y sin posibilidad de recoger las cantidades que deberías de recoger diariamente. Porque como va madurando poco a poco, ya en el momento que madura de más, empieza a arrugarse el fruto y no es válido para la venta. Y luego por eso también tienes que tener muy pendiente que durante el proceso de maduración, lleva también su riego, porque si no también la fruta se arruga, que es uno de los retos más importantes que tenemos, el problema del agua, que hay que estar muy pendiente en los días de riego. En el momento que la deja, empieza a arrugarse. Yo este año concretamente, el último riego que tuve que dar antes de empezar a recogerse me retrasó por el problema de la sequía, que no llegaba el agua y hemos perdido unos 1.500 kilos que hemos dejado de recoger. Hemos tenido que tirarla del árbol porque ya se arruga y se pone blanda. Francisco, centrándonos en los kilos esos que sí que se recogen, cuando los recolectáis, ¿qué destino tienen? Porque si no me equivoco, China es un gran comprador, ¿no? Correcto. El mercado asiático es bastante importante. Muchos de los chinos que tienen frutería en Almería vienen personalmente a comprarla y de ahí es donde sacamos la gran cantidad de kilos a la calle. ¿Son asiáticos que tienen tienda aquí en España o también se exporta allí a esos países? No, ellos exportan normalmente a los grandes núcleos de población asiática en España. Ellos se la llevan a Madrid, Barcelona, incluso se la llegaban a llevar hasta Holanda. Ellos luego tratan el producto porque no se lo comen solo fresco, también la deshidratan y hacen harina. O sea que es un producto que para ellos es bastante atractivo. Es fácil de vender ese producto. Francisco, ¿cómo son los precios? ¿Os tenéis unos buenos precios? Dependiendo los años es como todo. Uno de los principales problemas de la agricultura es la distribución. Ya sabes tú que o te lo haces tú todo o al final hay muchos intermediarios que intentan hacer el agosto contigo. Intentan sacar su pellizquito. Sí, su pellizquito, que muchas veces el pellizco es muchísimo más grande el que ellos sacan que el que puede estar productor después de estar todo el año detrás de la planta. Y Francisco, ya por último, te quería preguntar un poco ya casi en opinión personal, ¿cuál crees que puede ser el futuro de la Azufaifa en la provincia? ¿Crees que esa falta de mano de obra o quizá que es un cultivo un poco complejo puede acabar por casi reducir a cero su producción? Claro, entre la mano de obra y el principal problema que tenemos ahora mismo en la provincia, que es la sequía, como no cambia mucho la cosa, nosotros mismos nos estamos planteando, no sabemos el año que viene si vamos a poder sacar la producción o no la vamos a poder sacar, por el tema que he comentado. En el momento que tú empiezas a regarlo, yo empiezo a regarlo en abril, tiene que tener una constancia de días de agua muy concreta, muy pareja, porque si no el fruto sin estar todavía con los grados bris necesarios para llegar a su punto de maduración, de dulzor, se empieza a poner marrón antes de tiempo sin tener la calidad que debe de tener. Pues Francisco, desde aquí solo me queda animaros a que sigáis realizando la labor que hacéis y muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Agroradio. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengan muy buen día, Francisco. Igualmente, Fran, hasta luego. Bueno, y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Maripiepa Palmero y al micrófono, Fran Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.